Música Bueno, aquí estamos para hacer el lanzamiento, estamos comenzando a trabajar, ya venimos hace unos meses trabajando con la productora que es Miguel, bueno acá están visitándonos esta semana, parte del equipo, Miguel, Federico Jacobi e Irene Franco, que bueno, estamos haciendo el lanzamiento de esta nueva edición del FICMA y del Festival Internacional de Cine de Maipú, en el cual bueno, deseamos encontrarnos y estamos, bueno, siempre trabajamos y tratamos de articular o descubrir instancias nuevas. El año pasado comenzamos con algo muy lindo que ya lo venía, hace ya tres años, que lo venía haciendo, bueno el año pasado fue el tercero, con Santo Domingo, con solo una escuela, que era la producción cinematográfica con alumnos de escuela primaria y bueno, el año pasado hicimos la producción con la mayoría de los primarios. Fueron seis primarios que tuvieron equipos a disposición para poder desarrollar y hablar a través del cine con los chicos, con los niños, ¿no? Y que realmente ver la apuesta cuando fue durante el festival, el momento de los niños, realmente fue una sorpresa grandísima, la calidad de producción, lo que los chicos querían decir, lo que ellos trabajaron, todo bueno, lo que conlleva este arte, que tantas cosas les hace trabajar y es tan completo para el trabajo de los niños y que pueden encerrar un montón de cuestiones. Como experiencia, te decía, en Santo Domingo fue el tercer año y ya los chicos sabían lo que era un rodaje, sabían cómo pararse, sabían cómo desarrollar y bueno, y esto, esperamos que este año poder lograr lo mismo con los otros colegios que tengan por ahí el ejercicio o por ahí son salones nuevos, pero bueno, siempre es un descubrir y un trabajar. Este año también vamos a hacer una experiencia con la Escuela 501, más allá estamos con 501, Las Armas, Escuela 8, Escuela Normal, Escuela 1, Escuela Mauro Golé y la Escuela 7 de Santo Domingo. Así que son muchos primarios que van a estar en este circuito, en estos talleres de cine, a cargo de Agustín Soldati, Florencia Spitia, Caro Lombardo y Joaquín Luces Soli. Ellos van a ser el equipo, y bueno, Fede Jacobi, que se va a encargar de, con su compañera, que se va a encargar de Santo Domingo. Así que son los equipos que van a trabajar en los colegios. Esta semana están los chicos aquí porque vamos a hacer otro trabajo más, también le vamos a sumar al festival, que va a ser la producción con los colegios secundarios. Así que hoy empezamos a caminar los colegios secundarios, los sextos años. Queremos que los chicos de nuestros sextos años de los colegios se vayan también con la experiencia de lo que es producir un corto, ya sea en realidad virtual o en forma tradicional. Y bueno, esto te va a hablar mejor Irene. Bueno, Irene, te tocó esta responsabilidad de transmitirle a los chicos lo que es un rodaje, lo que es un corto, con qué panorama te encontraste. Bueno, el año pasado fue muy interesante ver las producciones de las escuelas porque nos dimos cuenta de que habían tomado el cine, habían interpretado el cine como un medio para expresarse. Hubo cortos que tocaron la temática de género, de violencia, de bullying, de un montón de cuestiones que los interpelan a ellos. Y trabajamos con niños de no sé cuántos años, Marín eran chiquitos, nueve, diez años. Y este año, bueno, nos animamos a trabajar con los chicos que están en el último año de la etapa escolar. Y bueno, vamos a ver cómo, digamos, qué es lo que tienen ellos para decirnos, que me parece muy interesante. Primero que entiendan que el cine es una herramienta de expresión, un medio de expresión, un arte, es un lenguaje. Y otra cosa que me parece muy interesante es que también entren en contacto a través de la realización con la idea de que las imágenes son construidas. Estamos como en una época de abundancia de imágenes. Es interesante y muy importante saber que todo lo que se dice, se muestra, está como pensado previamente. Entonces, bueno, esta experiencia me parece que sirve un poco para las dos cosas. Para entender el medio de expresión y para entender la construcción de las imágenes. Bueno, qué importante, porque se van a poder expresar, como vos decís, a través de lo que es un corto. Y también tienen mucha imaginación porque ellos vuelan, sobre todo cuando estás en etapa escolar. Sí, nos sorprendieron muchísimo. La verdad que el año pasado los chicos subieron, ya te digo, desde la temática de género nos sorprendió muchísimo como la habían tratado con tanto respeto y con tanta responsabilidad. Si bien uno piensa que pueden hacer cosas muy voladas, yo creo que ellos viven la realidad de una manera que es súper interesante percibirla a través de las imágenes que ellos piensan. Y otra, bueno, otra de las cosas que vamos a empezar a hacer este año, que no hicimos el año anterior, fue la de los rodajes con las escuelas durante el festival. Vamos a producir, vamos a montar y vamos a finalmente exhibir lo que grabemos durante el festival, el último día del festival. Como decía Marina también, este año vamos a integrar rodajes en 360 con las escuelas, que sería realidad virtual. Y esto también va a estar expuesto en la carpa de realidad virtual que vamos a tener también en la plaza como el año pasado, que fue una de las actividades que más convocó gente también. Vamos a trabajar este año, vamos a reforzar sobre los puntos que el año pasado sentimos que fueron los más fuertes del festival, que fueron los cortos de los niños, vamos a sumar largometrajes, que también fue una novedad que fue muy bien recibida. Bueno, siempre el año pasado fue una experiencia donde conocimos Maipú y este año vamos a trabajar más a conciencia de cómo son las cosas acá, cuáles son las expectativas de la gente. Claro, pero bien, descubrir por ahí gustos. Y bueno, siempre dándole una vuelta de tuerca por ahí a estos puntos fuertes que ustedes dicen. Así es, estuvimos evaluando, estuvimos viendo, también trabajando con los chicos, preguntándole opiniones a la otra parte del equipo Maipuense que está trabajando en todos estos rodajes, para interactuar y trabajar y desarrollar lo mejor que sea. Y enmarcarlo también dentro de lo que más requiere el INCA, por el Instituto Nacional de Cine, ellos tienen para festivales ciertos requisitos que por ahí con otro festival no lo veníamos cumpliendo, como es la parte de proyección de largos, la parte que exista en talleres durante la semana. Entonces, todas estas cuestiones las fuimos modificando desde el año pasado y las vamos a seguir reforzando y trabajando este año, porque realmente fueron muy bien vendidas. Los talleres fueron realmente un éxito el año pasado. Y bueno, ver por ahí horarios de proyección para los largos, por ahí en horarios más nocturnos, para la gente grande cuando sale de trabajar, más allá de que nosotros tenemos un espacio INCA. Este fin de semana ya vamos a estar trabajando también con una película de dos directores que venían siempre, que es Midú y Junco, Hojas Verdes de Otoño, y vamos a estar con los directores en sala. Es decir, se está haciendo todo un trabajo más amplio. Este año estamos también con el proyecto Las Escuelas Van al Cine, que el jueves vamos a estar proyectándole Ciencias Naturales a los colegios primarios, y ahí vamos a proyectarle también los cortos del año pasado para que todos los chicos que no estuvieron los vieran. Entonces vamos a ir entrelazando un montón de propuestas entre el INCA, el Espacio Inca de Maipú, el FICMAI y la Secretaría de Cultura, y las instituciones educativas. Así para trabajar y fortalecer lo que es el cine, porque el cine no es solo producir por ahí un corto de entretenimiento, sino atraviesa muchísimas cuestiones que los chicos que se van a ir a estudiar, por ahí las van a necesitar o van a ser parte de un recurso para ellos. Así que queremos que lo que hacemos, no solo sea algo recreativo, depasativo, sino también que sea algo formativo y que ayude a nuestras nuevas generaciones a poder desarrollarse y encontrar otras ventanas. Y también como personas, como individuos, como es uno de los eslogan o de la parte del FICMAI, que sea una ventana al mundo abierta para trabajar, la diversidad, la integración. Y bueno, en este proceso estamos con este FICMAI, esta segunda edición del FICMAI, va a ser 12 años de Festival de Cinema Ipú, pero es la segunda edición del FICMAI.